Mi querida Mar, llegamos a la última semana de esta historia en la Academia. Lo lograste. No me la creo, ya sí. ¿Ya? O sea, ya pasaron tres meses. ¡Wow! ¿Te imaginaste cuando llegaste a esta Academia a llegar hasta este punto? La verdad. La verdad, sinceramente no. Obviamente cuando entras, pues tu foco está en llegar a la final y en ganar, obviamente. Pero han habido muchos, muchos, muchos tropiezos estos meses. Y sí hubieron muchos conciertos en los que yo dije, definitivamente, aquí me voy, aquí me fui. Y no, y no me fui. Y no me fui y gracias, obviamente, a toda la gente que me acompañó en todo este proceso y que me estuvo apoyando, pues estoy aquí ahorita. Pero no, obviamente no, o sea, muchas veces no me lo esperaba. Pero siempre seguía, pues, que yo quería estar aquí, ¿no? He tenido sueños y pesadillas de lo que puede pasar cuando salí de aquí y de verdad no tengo idea de todo lo que está pasando afuera. Oye, y quiero que me platiques rapidísimo. En el momento en el que decidiste que ibas a hacer el casting para la Academia, ¿a quién fue a la primera persona que le dijiste? Justo mi director de mi escuela de teatro y una de mis maestras, Tavo y Sandra, Octavio y Sandra, fueron los que me dijeron, Mar, ¿qué onda? ¿Vas a hacer el casting o no? Y les dije, no, la verdad no pienso que vaya a quedar. Pero ellos me dijeron, Mar, haz el casting, por favor, hazlo. O sea, por la experiencia. O sea, no te pierdas la oportunidad de vivir la experiencia. Tal vez no quedas, pero siempre los castings son buenos porque te dan esa experiencia que muchas veces necesitas para enfrentar a muchos miedos. Y así pasó. Y dije, bueno, ¿saben qué? Tienen razón. Pero todo fue muy inesperado. O sea, todo este proceso desde que hice el casting ha sido totalmente inesperado. Ha sido la decisión más complicada porque, la verdad, debo de confesar que me enfrenté mucho a la idea que tenía mi papá porque, como mencioné, él ya decía, ya no, o sea, no, incluso en un inicio él no quería que hiciera casting. Yo creo que ahorita debe ser la persona más feliz por mí, yo lo sé, porque lo he visto en los conciertos desde lejos, pero lo he visto que está muy feliz. Y la verdad, o sea, yo sí creo que ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida. O sea, el hacer ese casting, el haberme atrevido a ir y todavía que no llegue y regresar al siguiente día, y, o sea, todo el proceso que viví, todas las decisiones que he tomado desde el primer casting creo que han sido las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Cuando me llamaron, justo mi papá, a pesar de que no quería, me estaba ayudando a grabar un video y todo, que me habían pedido de videos y así, me estaba ayudando con muchas cosas y él estaba ahí atrás de la cámara y yo de la nada recibí la llamada. Y mi papá se me quedó viendo de, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y yo así de, es que creo que ya quedé, pa, y él no. Como que no sabía qué hacer, no sabía si ponerse feliz por mí o decir, híjole, yo pensé que no ibas a quedar, yo pensé que nos estábamos salvando. Y ya después ya se puso feliz conmigo y hasta me acompañó y todo, así, todo muy bonito. Y míralo, y ahorita seguro el presidente del club de fans. Seguramente, es que así es mi papá, así es mi papá. Sí. Y justo, quiero recordar contigo tu primer presentación en el foro de la academia y la primera entrevista que nos diste. Dios mío, no es cierto. Vamos a juntos reaccionar a... No quiero ver esto, no quiero ver. ¿Estás lista? No, no quiero ver. Tú dale click, es más. No, no quiero ver. Ay, sí. Dios mío, hijo de eso. ¿Lista? Ay, Dios mío, santo. Ahí me equivoqué de letra, de hecho. Ay, Dios mío, santo. Hola, soy Marlara y soy Guadalajara, Jalisco. Todas conociendo a los académicos. Dios mío. Mi mayor fortaleza. Ay, yo creo que una parte que me gusta mucho es interpretar. Me encanta. Me encanta interpretar las canciones porque, pues, obviamente la música la sientes y como cantante, pues, al cantar, eso tenemos que hacer, ¿no? Expresar lo que estamos sintiendo cuando estamos cantando. Pues, así puedo yo sentir la canción y hacer que los demás también la sientan conmigo. Y debilidades, pues, como cantante, principalmente que soy un poco como ansiosa y hay veces que me, soy muy, como decirlo, muy perfeccionista conmigo misma. Y sobrepensante. Y me esforcé en hacerlo perfectísimo y sé que no siempre se puede, pero, pero sí. Ay, ay, ay. Yo creo que aquí todos tenemos como algo único, cada uno, muchos, unos cantan banda, otros cantan regional, otros cantan pop, paladas, yo canto un poco más como entre rock y pop, baladas también, me encanta cantar baladas y rock, siento que es algo que me diferencia. También, pues, que soy como la chiquita de la casa, entonces siento que todos me ven muy, me cuidan mucho y eso, la verdad, me encanta. Y, pues, nada, siento que también soy muy alegre, pero en realidad todos son muy alegres y, pues, no sé, hay muchas cosas que nos diferencian a todos. Siento que las únicas críticas negativas que he recibido han sido de mí misma, hacia mí, por lo mismo de intentar ser perfeccionista. Creo que soy la persona que más me critica, entonces por eso no me siento tan presionada por las críticas, pero igual estoy, pues, dispuesta a recibirlas. Primero que nada, pues, dejé mi familia, dejé mis amigos, al mismo tiempo estoy, al mismo tiempo estoy, pues, chiquita y también he dejado, pues, una parte de mi adolescencia que pude haber vivido con todos mis seres queridos y también una beca que tenía para una universidad de música en Europa, en Irlanda, pues, después de todo este proyecto, no sé qué va a pasar, pero sí, dije eso. Una vez un maestro mío me dio un consejo muy importante y fue que todos estamos a uno, estamos todos a una canción, a una persona, a una audición, estamos a una cosa de llegar a nuestros sueños, de llegar a cumplirlos, entonces nunca se rindan, sigan intentando. Bueno, pues, ya conoces a Mar, soy yo y, pues, nada, si quieres ver más de mí, síganme viendo en la academia todos los días, todos los fines de semana, todos los domingos. Muchas gracias. Y mira, ahora estamos a un concierto para saber quién es la persona ganadora de esta academia. Ay, Dios mío, ya no voy a ver nada cuando salga de aquí, no voy a ver ningún video. Es impresionante el crecimiento de la personalidad de la Mar que vemos en esta, en la primera semana y la Mar que tengo aquí al lado. Sí, de hecho, si lo das en ti, ahí están como que, hola. Y ve ahorita toda una estrella, muy bien. No, no, cero estrella, pero, o sea, obviamente me siento mucho más libre. Todavía me trago al hablar, al hablar, pero eso ha sido desde siempre. He vivido una experiencia enorme. Ajá, realizada de todo lo que he vivido y de todas las personas con las que he compartido esta experiencia me han llenado de una forma que nunca voy a olvidar. Todos nos vamos a tatuar a 14 saliendo de aquí para tener la generación, decimocuarta generación de la academia. Pues, mi querida Mar, muchas felicidades. Ay, gracias. Todo el éxito del mundo. Prepárate, por favor, porque viene un concierto, sin duda, hasta el momento el concierto más importante seguramente de tu vida. Apenas va procesando que entra a la academia. Apenas voy procesando que entra a la academia y ya me están poniendo en el último concierto. No, pero sí, ya estoy emocionada y vamos a verlo más. Todo el éxito del mundo. Nos vemos en la semana. Y nos vemos. Adiós. Adiós.